Llegó un fase, me llegó un fase. Favor comunicarse urgentemente con Sonolux, que es la casa de izquierda de Viles. Alfonso suele comunicarse para cuestiones respecto de regalía viejo Emiliano. Yo tenía un sobre a Girón en el Banco de Colombia, dije mierda este es el momento. Y de una vez llamé allá a la compañía, me contactó una niña, mira, te habla Poncho, mira que es que estamos localizando a tu papá, porque aquí hay una plata que llegó de España y hay otra plata del Brasil. Y en efecto, y nosotros necesitamos un representante del viejo. Dice, no, 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 pero nadie más indicado que yo. Échame eso para acá, que yo le mando eso a él. Sí, pero necesitamos una autorización, y no soy hijo de él. No, pero es que tú sabes que los reglamentos que están mierda. Entonces llamé a mi papá, Urumita, él vive en Urumita. Dice, oye papá, como tú estás tan viejo, y no es conveniente que te montes en un avión, porque tú eres cardíaco. Cuidado con una vaina en un avión de eso. Entonces mándame ahí una autorización, para que me manden una regalera. Y me digo, no, ¿cómo lo mejor se le ha hecho al mar? Año. Gracias.